Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de dos homenajes poco conocidos. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva estamos sorteando un reloj SIGO 1963 cronógrafo mecánico. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 31 de octubre del 2022. Antes de comenzar, ¿qué reloj traes puesto el día de hoy? Un Ice Watch de la línea Duo. Yo también traigo un Ice que es un cronógrafo. Lo reseñamos en el programa pasado. Si se los perdieron, les recomiendo que le vayan a echar un ojo. Díganos qué reloj te han puesto ustedes. ¡La frase del día, mi querido Gerardo! Avaro hasta el extremo de que si en vez de nacer hombre hubiera nacido reloj, por no dar no habría dado ni la hora. Frase recopilación de Ricardo Palma de las tradiciones peruanas. El tiempo es de pretexto. Háblemos de relojes. ¡Comenzamos! Estas dos piezas llamaron nuestra atención en primer lugar porque rinden homenaje a dos relojes que nos gustan mucho. Así es, como lo son el Monaco de Tachoyer y el PRX de Tissot. También nos llamaron la atención porque en las plataformas en los que los venden tienen muy buenas calificaciones. Y como ustedes saben, siempre en este canal buscamos reseñar relojes que tengan buena relación costo-beneficio. ¡Vamos! ¡Vamos! Reloj Megalit Chronograph Referencia 8388 Caja de acero inoxidable de 41 milímetros de diámetro, 10.8 milímetros de grosor y un peso total de 156 gramos, con acabado cepillado en sus caras frontal y laterales y satinado en su parte posterior. Propiamente, este reloj no tiene asas. Solo presenta un par de hendiduras de 13 milímetros para poder insertar el extensible y que este se vea como parte integral de la caja. En su parte superior, bisel desprendible con dos acabados. Cepillado en su cara plana y alto brillo en su faceta con ángulo de inclinación. Insertado sobre él, un cristal de zafiro. Pulsadores cilíndricos en las posiciones del 2 y 4. Cuenta con sistema de bloqueo con rosca octagonal para evitar que sean activados por accidente. El situado a las 2 arranca y detiene el cronógrafo. El de las 4 lo resetea a su posición original. Corona ubicada a las 3, integrada por dos campos. Uno interno donde notamos 12 acanalados. Y el otro que vendría siendo la cara frontal con forma octagonal signada con el emblema de la marca. Tiene dos posiciones de extracción. La primera para ajustar el calendario girando en el sentido del movimiento de las manecillas. Y el segundo paso para ajustar la hora. Amigo mío, ¿cuáles son las conclusiones de la caja? Me gusta mucho y creo que le da un plus al reloj que los pulsadores tengan el sistema de bloqueo con rosca. Ahora, la forma hexagonal de las roscas, así como el remate en la corona, le brindan al reloj una personalidad propia. El tipo de entrada para el extensible resulta muy curioso y llamativo. ¡Jejeje! ¡Es buen momento para suscribirte al canal! Vamos con el joven Mausani. Con los relojes que están cambiando el planeta. El día de hoy vamos a revisar una pieza que es todo un misterio. Ya que no es lo que parece. Un reloj muy ad hoc con estos tiempos. Donde la forma importa más que el fondo. Donde lo acelerado del ritmo de vida nos da poco espacio para la concentración absoluta. Y donde siempre lo diferente da tema de conversación. Reloj Playground Labyrinth 01 de Hoodlens. Caja rectangular fabricada en titanio. La carátula se ofrece en dos versiones. Oro de 18 kilates rosa y blanco. Esfera rodante de platino. Correa de piel de cocodrilo de Luisiana. Y un cristal de zafiro extra duro. Su funcionamiento consiste en que al oprimir el pulsador lateral. Una serie de levas sube la esfera al laberinto. El usuario debe llevar a través del laberinto esta esfera. Y depositarla en el otro agujero. El fabricante lo define como un objeto completamente esencial. Pero fundamentalmente inútil. Es decir, que tenemos un reloj que simplemente no da la hora. Continuamos. Carátula en plateado. La graduación de los segundos en la periferia exterior representados por líneas en color negro. En la posición de las horas, aplicaciones metálicas de largas barras. A la 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. Barras más cortas a las 3, 6 y 9. Y doble barra corta a las 12. Tres subesferas con las funciones del cronógrafo que presentan un fondo de círculos concéntricos. Que los hace resaltar. A las 12, las décimas de segundo. A las 6, los segundos. Y a las 9, los minutos. Manecillas estilo lápiz con su contorno emplateado al alto brillo. Tanto manecillas como indicadores de horas con aplicación de material luminescente. Al centro en color verde. Con una duración aproximada de 20 minutos en alta luminiscencia. Ventana con fechador sencillo entre el 4 y 5. La marca Megalit. Y chronograph serigrafiados en negro a las 3. ¿Tu opinión de la carita de este reloj? Es una carátula bastante sencilla. Lo más llamativo son los círculos concéntricos que tienen las subesferas. En la sencillez lleva su mejor virtud. Ya que es sumamente elegible. Y a mi en lo particular me late en chocolate los relojes monocromáticos. Movimiento de cuarzo calibre BD57C. Fabricado en Japón por TMI. Time Model Inc. Filial de SII Seiko Instruments Inc. Con funciones de horas, minutos, segundos, fechador sencillo y cronógrafo con lectura de décimas, segundos y minutos. Tres bobinas para sus diversas funciones. Opera con una batería de óxido de plata 371. Posee una precisión de más o menos 20 segundos por mes. Ilumínenos con tu opinión del movimiento por favor. Excelente movimiento fabricado por una filial de Seiko. La reparación de estos es relativamente fácil. Lo que más falla en estos es la rueda rombo. Que es cuando se saca la corona para ajustar la hora. Mucha gente lo hace muy rápido y friega esa pieza. Por lo demás no tengo más que decir. Es un movimiento sumamente confiable. Y es utilizado por marcas como Invicta, Time Force, Pulsar y un largo, 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 etc. Extensible de acero inoxidable con acabados cepillados sobre todas sus superficies. Tiene 28 milímetros en sus secciones donde se une con la caja. Con una reducción a 20 milímetros en las secciones donde se une al broche. Está integrado por 29 eslabones perfectamente articulados. 10 de ellos con la opción de ser removidos al retirar los pernos de pasador. Para lograr un ajuste adecuado. Su broche es de bisagra a dos tiempos. Con apertura mediante dos pulsadores laterales. En su sección superior viene asignada con la marca en bajo relieve. ¿Tú opinan del extensible? Es un extensible con un diseño muy particular y lo cual lo hace muy llamativo. Me agrada mucho como se integra con la caja de manera uniforme. A mí también me gusta. Pero lo que nos ha enseñado el tiempo y sobre todo la experiencia. Es que los relojes vintage que tenían este tipo de cajas. Luego terminan con extensibles mal adaptados y correas todas mal cortadas. Tienes razón si es cierto en ese punto. Pero también lo que puedo agregar es que los eslabones son fáciles de retirar. Y tiene un broche la verdad de gran calidad. Tapa de acero inoxidable con cierre de rosca mediante seis muescas de media luna. Colocadas de manera simétrica. El emblema de la marca y la referencia al centro. Enmarcadas entre dos circunferencias las leyendas Stainless Steel y Water Resistance 100 metros. La tapita. Mira, esta embona de manera perfecta y tiene un cierre bastante sencillo y suave. Aunque no tiene nada de particular, no tiene rebabas y es bastante cómoda al tacto. Reloj Specht Ansoné. Referencia SP-0009-2 Caja de acero inoxidable cuadrada de 40 x 40 milímetros. Un grosor de 15.5 milímetros y un peso total de 125.4 gramos. Acabado cepillado en sus caras laterales y posteriores. Y alto brillo en cara frontal. Asas estilo rectas bastante cortas con una separación entre ellas de 22 milímetros. Bicel desprendible también de acero inoxidable con acabado cepillado sobre el cual reposa un cristal mineral de 2.5 milímetros con todas sus orillas biseladas. Pulsadores rectangulares en posición oblicua. Colocados a las 2 y 4. El superior para arrancar y detener el cronógrafo. Y el inferior para resetear las manecillas a su posición de arranque. Corona con rosca en la posición de las 3. Con 7 milímetros de diámetro y un estriado en toda su periferia. En la cara frontal el emblema de la marca grabado con láser. Cuenta con dos pasos de extracción. El primero para ajustar la fecha girándolo en sentido del giro de las manecillas. El segundo paso para ajustar la hora. ¿Tu opinión de la caja? Los acabados son muy buenos. La combinación de texturas, alto brillo y cepillado están muy bien contrastadas. A mi la verdad me gusta mucho el diseño de los pulsadores. Que son facetados. Y esto hace que resalten mucho y se vean muy elegantes. También de resaltar el cristal que queda ligeramente elevado y le brinda al reloj una gran imagen. Además es una pieza que rompe con la monotonía de los relojes redondos. ¡Vivan los cuadrados! Carátula cuadrada en color azul marino eléctrico. Enmarcada por un círculo con la graduación de los segundos representada por líneas blancas. Cada segundo dividido en cuartos. Coronando esta escala en la sección más externa de la carátula. Indicadores metálicos de barras plateadas para señalar las horas de la 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 12. A las 12 una barra un poco más gruesa invertida. En la escala de los segundos, justo en la posición de cada hora, un punto de material luminescente. Pequeño segundero en la ubicación de la 6. Un par de subesferas cuadradas en color blanco en la posición del 9. Los minutos del cronógrafo con una graduación en color negro. En la ubicación de las 3, el horario de 24 horas. También con su graduación en negro. Manecillas estilo lápiz con acabado al alto brillo y aplicación de material luminescente al centro. Segundero del cronógrafo en color rojo. Ventana de fechador sencillo a las 6. Serigrafiadas a las 12, la marca y la palabra quartz. ¿Tu opinión de la carátula? El azul eléctrico de la base con las subesferas en color blanco logran un excelente contraste. A mí también me encanta el azul chiclamino sin una patinada de mosca. También es de resaltar el pequeño segundero en la 6 que prácticamente pasa desapercibido. Y sin embargo, sabemos que ahí está. Y es una linda prestación de esta pieza. Movimiento de cuarzo calibre BK-63A, MechaQuartz. Fabricado en Japón por TMI, Time Model Inc. Filial de SII, Seiko Instruments Inc. Con fusiones de horas, minutos, segundos, horario de 24 horas, cronógrafo con minutos y segundos y fechador sencillo. Funciona con una pila de óxido de plata 394 y tiene una precisión de más o menos 20 segundos por mes. ¿Del movimiento que nos tienes que aportar? Mira, aquí no es el problema lo que porta, sino cómo lo porta, ya que el movimiento es muy bueno. Sin embargo, no trae ningún sistema que absorba los golpes. Es decir, si el reloj se te llega a caer o a golpearlo muy fuerte, el movimiento se te haga completito todo el golpe. A mí me gustan mucho también los MechaQuartz. El único problema es cuando se llega a desconfigurar el cronógrafo, es todo un tema volverlo a poner en orden. Porque funciona como un reloj mecánico, no se arregla con los botones nada más. Correa de piel de becerro en color azul plomo de 22 milímetros, con grabado de imitación cocodrilo. Pez punte también en color azul y reducción a 18 milímetros en sus otros extremos. En la parte posterior de la correa viene asignada con el nombre de la marca. Un momento, aquí dice Tahoyer. Yo creo que estos bivales antes se dedicaban a la piratería. Broche de tirantes de acero inoxidable, desplegable a dos tiempos. Con apertura mediante dos pulsadores laterales con forma oval. En su cara superior, acabado cepillado con el emblema de la marca al alto brillo. Y en la parte inferior, también al alto brillo, el nombre de la marca. ¿La correa, mi querida? Mira, primero me enfoco en el broche, que la verdad no tiene pierde. Es de magnífica calidad y con gran diseño. En la correa sí encuentro un contra. Ya que este tipo de piezas son especiales y no se consiguen tan fácilmente. La correa es muy bonita, tiene muy buena calidad. Pero todo se va al piso cuando viene grabada por dentro con la marca Tahoyer. Eso sí, es verdaderamente lamentable. Se la voy a cambiar porque seguramente a mí, que soy delicado de piel, me va a sacar rochas. Tapa de acero inoxidable con cierre mediante cuatro tornillos, que quedan completamente ocultos en los barrenados. Todas sus orillas se encuentran biseladas con un acabado al alto brillo. Y en su cara superior, un acabado cepillado. Al centro, el emblema y nombre de la marca. Enmarcadas entre dos circunferencias, las leyendas Steinleys Steel, Water Resistance 30 metros y Japan Movement. ¿Qué nos platicas de la etapa? Me gusta. Los tornillos quedan un poco hundidos en los barrenos y se llenan mucho de suciedad. Y si llegan a dañarse, resulta muy difícil sacarlos. A mí me parece que está bien terminada, queda perfectamente al ras de la caja. Y los tornillos embonan a la perfección y de forma precisa en los orificios. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. También los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección, que es la de ustedes. Hoy en el record de suscriptor, tenemos las siguientes piezas. Fernando Cáceres nos muestra su Dan Henry, con cronógrafo y alarma. El cual fue un regalo magnífico para celebrar su cumpleaños. Efraín Paulino comparte con nosotros su Invicta Multifunciones, en amarillo y negro, estilo Pilot. Una magnífica pieza para ser llevada en cualquier momento. Marlon Mortes Martínez nos provoca envidia con su Foibos Wavemaster, que es su compañero de batalla preferido. ¿Tus conclusiones y favorito? Mira, me quedo con el Megalith, la verdad. Se me hizo un reloj que a pesar de estar inspirado en una pieza de gran éxito, tiene sus toques de detalle propios, como son los pulsadores octagonales y que son de rosca, y también la disposición de las esferas que es distinta. La verdad a mí los dos me parecieron una chulada. Se ven muy bien, pero también me voy a quedar con el Megalith, porque para mí es imperdonable el detalle de la correa en el otro reloj. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita, y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurren los relojes. Un abrazo. Hasta luego.